¡Suscríbete al canal! Nosotros que nos esforzamos cada día entendemos que con esfuerzo y dedicación podemos alcanzar lo imposible. Y para hidratar ese esfuerzo buscamos lo mejor. Es por ahí, nuestro hidratante favorito que nos impulsa a dar lo mejor de nosotros en el campo de juego. Es por ahí, detrás de sus riquísimos sabores, tropical, mandarina, blueberry y uva. Pídelos en tu tienda preferida, solo dos soles. Máxima notadora en Géminis cuando se han enfrentado a rebasacoso. Muchas gracias Lorena Jurupe, aquí está la china Eve. Respuesta de Zaira Manso, Wendy Flores para que le pegue por cuatro a Angélica Quino, el bloque. Y ahora CC, el bombazo de la china Eve. Pelota afuera, es punto. Dice dentro el árbitro, es punto para Géminis. No la vi dentro. ¿Sin zapatillas o con zapatillas? Sin zapatillas. Ahí entras dos metros con zapatillas. Qué bien. Punto para Géminis. Cinco partidos, hoy en día ya es el todo por el todo. Y después de ese inicio incierto de Zed, empezó a funcionar la maquinita comeña. Mira, mira, no te creo. Es ese. Claudia Palsas, Zaira Manso, Rupia ahí fuera. Punto para Géminis. El roce. Punto para Géminis que sube a 10, se volvió loca. Mira, todos fueron a reclamar del árbitro. Me parece hubo roce. ¿Alguien más lo vio? ¿El roce del bloque? Sí, sí. ¿Esa, esa, esa? No, no, no. El ataque de Rupia. Lo que reclama es que toca piso, pero llegó a Stephanie Mariña. Ah, del ataque de Rupia yo no lo noto. Ah, no. Llegó Stephanie Mariña, sí, llegó a la pelota. Esa, esa, esa. Lo corta Géminis. Haciendo frases de Movistar Deportes. Ah, sí. La frase. Aquí está, para que le pegue por cuatro, Alondra Tapia. Zaira Manso. Wendy Flores. Aquino, bloque. Zaira Manso. Angélica Aquino. Respuesta en uno de Andrea Ampuero. Bombazo de Alondra Tapia. Uy, quedó mal Angélica Aquino. ¿Cayó mal? Cayó mal Angélica Aquino. Ha ingresado de inmediato el médico de Rebasacosa para revisar a Angélica Aquino. Me parece que es la pierna izquierda. Sí, Alex Fernández está ahí. Tobillo, sobre todo. En cancha. A ver, a ver, a ver. Vamos a verla. Ahí, ahí. Ah. Se pisó a Meli. Se dobla. El tobillo, ¿no? Hacia adentro. Caminando. Siempre lo mencionamos. Normalmente cuando tú pisas a tu compañera, ella jala el pie y la que se lesiona es la que pisa, ¿no? En este caso. ¿Cuento algo, Sandrita? Dime, dime, cuéntame. Este domingo. Desde las 8 y 30 de la noche. Ay. Vuelve el show de goles. Sí, con el balón separado. Complicado. Estamos 14 a 12. La respuesta ahora. Llegó que mereces. A pasarla nomás. ¿A quién le vas a armar? Cece. A ver. María José. Rojas. Florángel. Terrero. Y todavía no. Otra vez. Cece. Florángel. Almendra Escobedo. Y todavía no. No pasó nomás. Wow. Y ahora. Zaira. Sola. Mira. Chama. Lilaros Hernández. Punto. Es punto para rebasa. Costa. Era imposible que Andrea Ampuero llegara después de la salvada que se mandó fuera de la cancha. Espectacular. Ahí se quedaron con solamente dos bloqueadoras. Pero miren ahí como las compañeras del rebasa le señalan. No. Está sola. Está sola. Y la jugada se concreta bastante bien. Sacará Zaira Manzo. Sacó Zaira. La respuesta ahora con Cece. Florángel. Terrero. Otra vez Zaira Manzo. El ataque será por dos de Caymeneses. Este es Fonimariña. Cece. Andrea Ampuero. Y ahora. ¿Quién le vas a armar? Zaira. A ver para que le pegue por dos Caymeneses. Es punto para rebasa Costa que sube a 16. Se ordenó rebasa un poquito más que Géminis que está trabajando con un solo bloque prácticamente. Y eso le da la ventaja al ataque. Uno contra uno. Llega tarde el bloque ahí de Florángel. Qué bien que está jugando Caymeneses. ¿Quién va a sacar? Ya está lista para el saque. Ya pasó la pelota. Florángel. Terrero. Zaira Manzo. Aquino el bloque. Y ahora Andrea Ampuero. Andrea Sandoval. Zaira Manzo. El zaguero de Rupi ahí. La pelota acá en posición uno. Es punto para rebasa que sube a 19. Ay, ay, ay. Qué partidito. Eh. Cómo se levanta. Ahí puede ver a la Pantera Rosa. Mira cómo se mueve. A ver. Lista para el saque. Saco que ahí mereces. Estefony Mariña. CC. La China. Para Géminis. Eso me gusta. Me sonrió Zaira. Me gusta cuando las jugadoras se molestan. Sí, pero no se molestan, digamos, y les afecta el juego negativamente. Utiliza ese enojo y lo convierte en un... Ahora. Estamos 20-19. Pasó la pelota. Zaira Manzo. El ataque cero de Aquino. Bloque. A pasarla nomás. Y ahora Zaira. No. 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 Explícame eso, por favor. Y es que una con otra. Y ojo, ahí también podemos darle virtud a la China. La China cuando pasa esa pelota, mira, se la pasa directamente a la armadora. Y ahí descomputa un poco el juego. No sabían si iba la libera o si iba la central. Alondra. A Florangeli. A Florangeli. Y a Andrea. Aquí está Zaira. El bloque de Andrea Poguero. Otra vez a pasarlo a Rupiahín. Y ahora... C.C. Florangeli. Punto para Kepny. Que pasa a ganarlo. ¿Te diste cuenta que la China no la dejó recibir? ¿Se metió? No. Está... Justamente así iba a comentar. Está sumiendo toda la cancha, ¿no? No solamente defensivamente, en recibo. Quiere ganar. Quiere ganar. Va a sacar Claudia Palsa. ¿Qué partido tenemos? El que gana pasa semifinales. Ya no hay más. Este es el último encuentro entre ambos. Hoy miércoles. Lo estamos viendo por la pantalla de Movistar Deportes. Muy bien. Buena bola. Sí, sin lugar a dudas. 22 a 22. Ya saben, tienen que entrar a las redes de Movistar Deportes. Todavía hay tiempo para que participen para este fin de semana. Espectacular. Gracias por esa información, Raúl Castañeto. Después me la cuentas un poquito de manera más específica. ¿Cómo así? ¿Qué premios se van a llevar? La pasó nomás. Rupi ahí. Mira, mira, mira. Alondra Tapia. Ahí todavía no. Y ahora la respuesta de Key Menezes. Otra vez CC. Alondra Tapia en el ataque por dos puntos para Kevinis. Que sube a 23. Cuéntame algo de la experiencia, Raúl. Los Volley Glovers van a poder participar. Nosotros los recogemos en su casa. Los traemos aquí al Polideportivo. Van a estar a ras de cancha con las jugadoras. Van a vivir una experiencia inolvidable. Así que... Aquí está Zaira para el servicio. Saco Zaira Manso. La China Eve. CC. Alondra Tapia. Y todavía no. Zaira. Rupi ahí. Punto para Kevinis. Se ha ganado el set. Se lo ha llevado Kevinis. 25 a 23. En definición, al final de ese armado, el balón de Rupi ahí en choca la varilla. Y eso determina que el error es de rebasa. Y eso está bacán. Aquí viene la respuesta de Zaira Manso. El ataque de Rupi ahí. ¡No te creo! ¡Pasó! ¡No te creo! ¡No te creo! Va a pasarla nomás otra vez Rupi ahí en... CC. Bombazo. Andrea Bombazo. ¡No te creo! ¿Qué? De cabecita. ¿Te acuerdas, Sandra? Una vez en zona de ataque. Yo también hice lo mismo. ¡Masso! ¿Qué comparación? ¡Qué defensa! ¡Qué defensa! ¡Pásenme la vez! ¡A qué hora llega! ¡A qué hora llega! Ya sacó Zaira Manso. El ataque será de la China, Lisbeleve. Wendy Flores, Zaira Manso. Y ahora... ¡Es punto! ¡Qué bien! ¡Qué bien Milagros Hernández! ¡Es punto para rebasa! ¡4 a 3! ¡Así empieza el segundo set! Está ganando los espacios. Está ganando los espacios rebasa sobre un poco... Un poco de intervenciones positivas de Milagros Hernández para la definición. En este caso también el bloque perfecto. Es que es la realidad de los dos equipos durante la liga. Una demostración. Un resumen, dice. Un partido o un set muy bueno y uno... Igualito. Está totalmente similar. Una representación clara de lo que ha sido la liga para ambos equipos. Y estamos 12 a 7. Va a sacar Milagros Hernández. Sacó la chama. Pelota arriba. El ataque de Claudia Palsa. Otra vez. Para que le pegue por cuatro. Londra Tapia. ¡Y todo! ¡Wow! Punto para rebasa que sube a 14. ¡Se durmieron! ¡Espectacular! Si te pasa eso, ya te jalan los pelos. Propuesta en algún momento de la liga nacional. Ya estamos 17 a 8. Zaira Manso. La Gold y Melisa Rangel. ¡Qué bien! 18 a 8. Rápido salió del problema rebasa. Bien, ahí Melisa Rangel con la coja, con el alcance importante que tiene la número 16. Lo que hace Andrea Empuero es súper importante. Tremenda jugadora. Aquí está el ataque de Aquino. Bloque, punto de bloque. Punto de bloque. Magnesol para Géminis que sube a 12. Ahí sí viene, ahí viene. Y si me apoyan porque ahí podría haber llegado Rupia en el apoyo. ¿Qué pasa mucho cuando tienes tanta diferencia en el marcador? Uno está mucho más confiado, van funcionando mejor en las cosas. Es un duelo espectacular el que nos regala la tribuna esta tarde. Aquí en el Polideportivo Legado de Villa El Salvador. El ataque por centro de Floral y el Terrero. Punto para Géminis que sube a 14. Le queda un tiempo de rebasa a Cosa. Todavía no lo va a pedir, va a esperar un poquito más. Pero se empieza a sentir un poquito más la tensión en el campo, ¿no? Vamos a ver, sacó. Andrea Sandoval respondió. Rupia Ingo es un malazo. Floranger, punto 15. Me encantó. Romay, dilo, dilo, dilo. Qué armada, qué jugada, qué tiempo, qué preparación, qué calidad. Míralo, míralo. Pero ese punto yo se lo aplaudo a Stephanie Marillas. Fuera de la definición de Floranger, la defensa de Stephanie fue una bola clavada. Qué locura. Segundo tiempo solicitado por rebasa a Cosa. Aquí está Zaira Manso. Que hay meneses. Pelota de CC. Ataque de Andréa Puer, el bloque. Y ahora Zaira Manso. Ahí está Rupia Ingo. Salió de ese punto 19, rebasa. Ahora tiene 20. Demoraron en acomodarse, ¿no? Ahí el bloque saltó uno solo. El espacio, miren. Si no bloqueas hay que... Aquí viene el servicio a ver. Se escondría en Pubero. Albel de Escobedo. Zaira. Que ahora Vicente a colocar. CC. La China. 20 a 19. Qué está pasando. Superioridad por parte del equipo de Géminis. Qué manera de recuperarse. 10 puntos de diferencia. 18 a 8 era el marcador. Y ahora estamos 20 a 19 para el rebasa costa. Que le queda solamente... Ay, ay, ay. Este set es el ejemplo, claro. Fluctuante, dices tú. Zaira Manso. Estefany Mariñas. CC. La China. Lisbel Ebe. Zaira Manso. Aquino. La China. Ebe. Florán y el terrero. La China. Ebe. Y todavía no. Zaira Manso. Y ahora Vicente. A pasarla nomás. Está respondiendo el rebasa. Estamos 20 a 20. Aquí va a salir a Manso. Ay, ay, ay. Florán y el terrero. CC. La China. Ebe. Punto. Para Géminis. Que pasa a ganarlo. 21 a 20. Qué claridad de la China. Pero tienes que andar arreglando cosas. Sí. Es un solo de estar. Tener que parchar situaciones. Exacto. Pero. Imagino Raúl Castañeda. Qué horrible. Sacó Rupi. Y en CC. Ganó. Ganó Géminis. Se ha llevado 25 a 23. Asume. Asume el riesgo. Ahí CC. Y lo define de manera magistral. Se lo lleva Géminis. Ahora está 2 a 0 arriba. Ahora de todo el esfuerzo que hizo Géminis para acabarlo. Esto emocionalmente podría destruir a rebasa. Esperemos que no sea así. Tenemos que con esfuerzo y dedicación podemos alcanzar lo imposible. Y para hidratar ese esfuerzo buscamos lo mejor. Es por ahí. Nuestro hidratante favorito que nos impulsa a dar lo mejor de nosotros en el campo de juego. Es por ahí. Detrás de su riquísimo sabor. Aquí está Rupi. Todo esto ocurre en el tercer set del partido. CC. La china Lisbeleve. Puntos para Géminis que sube a 3. Lore, repíteme. ¿Cuánto tiempo duró ese segundo set? Que de verdad era... Fue muy largo. Aquí viene el saque. Andrea Ampuero. CC. La china Lisbeleve. Aquino. Zaira Manso. La respuesta de Andrea Ampuero. Este es Fanny Mariñas. China Eve. Puntos para Géminis que sube a 4. Es Lisbeleve la que va a llevar el partido adelante definitivamente. Y cuando está Andrea Ampuero con Estefanny Mariñas atrás, el balón no cae tampoco. Envarea José Rojas. CC. Sacó CC. La respuesta de Aquino. Zaira. La persona más. La Goldis. Y ahora la china Eve a colocar. Llego Almendra Escobedo. Zaira Manso. Angélica Aquino. Puntos para Rebosa que sube a 11. No le dan ni un balón a Alondra. De ataque. Bueno, al final la que está funcionando muy bien es la china, ¿no? Entonces. Ahora el voley es de 6, ¿no? Vamos a ver. A veces es necesario jugar para uno, ¿no? Claro. Y eso no deja de ser equipo, ojo. Ahora sí, jugaron con Alondra. Y ahora sí, es punto. Para Géminis era necesario. Había una Eve dependencia. Aquí va a sacar la china Eve. Sacó Lisbeth Eve. Está respondiendo Rupi ahí. Zaira Manso. Aquino. Pelota terrible. Va a pegar por 4. Andréa Empuero. Colocó nomás. Punto 9 para Géminis. Acerca. Esos balones que te empujan al medio. Hacen volar a los técnicos. Porque uno siempre dice, uno se perdona, por así decirlo. Estamos en el tercero. Es que me preguntaron ayer. ¿Qué te preguntaron? No pueden calificar o clasificar para ser rapiditos. Ah, quieren ser rapiditos. Los rapiditos son los que secan el campo. Entran rapiditos, secan. Por eso son los rapiditos. Es punto para rebasa. Mira, 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 ahí está. Va a haber casting. Estuvo Alisson Alarcón y Andrea Sandoval se ha retirado dos y seis rojas. Y Alondra Tapia. A ver, aquí está un regalito. Zaire llegó. Kein Menezes, el bloque. Punto para Géminis. Wow. ¿No? Y todavía no. Pasarla nomás. Andréa Empuero. Andrea Sandoval. Linda la bola de... Punto para Géminis que sube a 14. Jimena Alarcón. Me encanta cómo define a Andrea Sandoval. Quino a sacar la chama. A 20 a 15 estamos. Sacó Milagros Hernández. Pelota arriba. El ataque por dos de Andrea Sandoval. Estaba respondiendo Rupiain. Aquino a pasarla nomás. Y ahora... Alisson. La China Eve. 20 a 16. Es pegar o morir, ¿eh? Las bolas no vienen regulares. Se abren un poco, llegan un poco cortas, pero igual ahí la definición. Con altura puede definir. Stephanie Mariñas. Aquí viene el saque. Iba a CC. Iba a la China Eve. Punto 17. A la Géminis. Te cuento que Stephanie Mariñas es la segunda mejor receptora de la liga. Así. Así es. Importante. Correcto, gracias. Lorena Jurupi. Melissa Rangel en bloque. Zaira Manso a colocar. CC. Lorangel. Andrea Ampuero. En la zona de conflicto llegó Rupiain. En el ataque de Mike Anicol. CC. Andrea Ampuero. Punto para Géminis que sube a 20. Esperó un poco, esperó un poco para definir ahí a Andrea Ampuero. Tomando aire además. Por el espacio. A ver, aquí va Zaira Manso para el saque. Saca Zaira Manso. Andrea Ampuero. CC. Florangel Terrero. Punto para Géminis que sube a 22. Un balazo pega Florangel Terrero por 4, ¿no? No falla la fórmula. No falla. Ahora, ¿qué pasa en partidos de este nivel también? La jugadora ya conoce. Va a sacar a Andrea Ampuero. Sacó a Andrea. La respuesta. Zaira Manso. El ataque por 4 de Mike Anicoli. Todavía no. La china. No rebasa. No vamos al cuarto set. Merecido triunfo de rebasa por lo que ha venido haciendo durante todo el partido. Pero definitivamente hay muchos. Andrea o Andrea por al hombre. A ver, aquí viene el saque. Bueno, punto de saque. Apuesta total. 2 a 0. Gana Géminis. Un arma letal o un arma importante de Géminis. A ver, estamos 2 a 2. Ya sacó la Goldis. La respuesta ahora con CC. La respuesta ahora con CC. A colocar nomás. Es punto. Para rebasa. 3 a 2 estamos. Qué partidito. Datos importantes. Las semifinales empiezan el sábado. Son sábado y domingo. Partido. Sacará la china, Liz Beleve. La china. ¿No seguimos a esa pelota? Zaira Manso. Rupi Aing. No puede. Punto 6 para rebasa. Esas bolas que quedan entre dos. Es por falta de comunicación. Es una zona de conflicto, Sandra. Así es. Dicen, preferimos que se choquen las dos a que no vaya ninguna. Así lo botó nomás, hijo. Es que no solo por el juego, sino por lo que significa dentro del grupo. A mí me gustó mucho el trabajo hoy de Stephanie Marínez. Creo que no es la encargada de hacer los puntos, pero ha sido la encargada de sacar tremendos pelotazos que ha puesto rebasa Costa en el campo rival. Espera Stephanie Marínez. Espera Andrea Ampuero. Ya pasó la pelota. Aquí va a CC. La china, Liz Beleve. Punto para Géminis. Con la confianza de que le entrega bien de la mano, puede buscar sobre el marcador final. Y lo terminó ganando Géminis de Tomas. 25-23. Ese fue el score final del segundo set. Aquí está Andrea Sandoval. Angeli Caquino. Kei Meneses. Es punto 15. Ahora rebasa Costa. Ahí difícil el gesto, porque la pelota venía atrás. Y el movimiento que tiene que hacer Kate Meneses es ver la pelota de arriba, perder la cancha y engancharla. Así que muy, muy bien por parte de ella. Ya estamos 20-15. Cosa que no había sucedido en los otros anteriores, porque siempre el rebasa estuvo arriba. Sacó Zaira Manso. Claro, al final lo terminó perdiendo en el primero y en el segundo. Miren la... Para mí la mejor jugadora del partido. Obviamente, manda la mayoría. Qué problemático hoy. Andrita, Romay. Qué pico. Pero es uno de esos problemas donde dices... Pero es extraordinaria la china. Extraordinario lo que ha hecho el día de hoy. Ha cargado realmente el equipo, pero ¿qué pasa? Muchas veces... Las estadísticas no aparecen, te cuento. Está dando vueltitas, vueltitas. Está dando vueltitas. Vuelta ahí en el celular. No carga, no carga. Andrea Ampuero. Aquí está Zaira Manso. Es punto. 17 para rebasa. Lo que sí te puedo comentar es que Géminis ha cometido tres errores de servicio en el cuarto set, mientras que rebasa tan solo dos en este último. Géminis. Vamos a ver, se está acercando. ¿Y le vuelto? A ver. Sacó Rupiahín. Pasó la pelota. Andrea Ampuero. Aquí está Andrea Ampuero, el bloque. Otra vez Milagros Hernández. La china, Ebe. ECC, Andrea Ampuero. Punto para Géminis. Que sube a 22. ¿Cuántos puntos no se movía del punto 21? Se adelantó. ¿Iban cuánto? Iban 16, ¿no? Más o menos. Yo creo que ahí se hace. Lo que estamos viendo sacó Claudia Palsas. Géminis, regatas Alianza Lima. Fin de semana puro volei por la pantalla de Movistar Deportes. Definitivamente creo que ha sido un partido parejo, pero creo que se mostraron tal como fueron jugando durante todas las etapas. Se presentaron irregularidades por ambos lados, pero creo que supo manejar mejor los cierres de Seth Géminis, que se queda clasificado. Creo que no es un mérito menor clasificado. Gracias. 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 Gracias.